Bura líquida, vengente Ahora dice algo Y ¿Y el pey a mí me quitando? Ya, yo te voy a un pinto. Ya, ya. Me quédé. Ya, tú a mí me quitando. Ya, yo te voy a lo que te hizo. Ya, yo te voy a la rascar en 2 y de octubre. Así me quitando. Y ya, me quédé. No, te quédé. Ya, me quédé. No, ya, ya. Bien, ya, ya, ya. ¡Nice! ¡Nos vemos en el café de ella! ¡Chau!